Hola, bienvenidos a Top Digital. Yo soy Lorena Fortis y en este espacio les voy a presentar las últimas tendencias en el tema tecnológico. Algunas novedades y consejos para que entre todos aprendamos y aprovechemos las TIC para mejorar nuestra calidad de vida. Este es mi Top Digital. ¿Quiere hacer trámites inmobiliarios a través de la notaría de su preferencia? Mi Top Número 1 es el portal único de la ventanilla BUR. Lo pueden encontrar en www.bur.gob.com. En esta página usted podrá encontrar consultas tributarias, servicios notariales y seguimiento a trámites de escritura, entre otros. ¿Perdió o le robaron su dispositivo móvil? Localícelo con esta aplicación en la web. Mi Top Número 2 es Pry Antitech. Con Pry Antitech puedes tener la ubicación exacta de tu teléfono móvil, proteger tus datos e incluso puedes tomar fotos de la persona que tiene tu celular. Esta plataforma está disponible en Android, iOS y Windows en versión gratuita. ¿Necesita enviar fotos, archivos o videos entre teléfonos celulares? BOOM es una aplicación sencilla de usar. Por eso es mi Top Número 3. Simplemente con chocar los teléfonos móviles, usted puede tener la información como por arte de magia. Y mi Live de la semana es para la ANDI que esta semana llevó a cabo el octavo Summit de Transformación Digital. Expertos nacionales e internacionales en gobierno en línea a búsqueda de talento digital y emprendimiento estuvieron en Medellín analizando el estado de la economía y la transformación digital. En la Agenda Summit se presentaron los principales avances que se han generado en transformación digital en Colombia y el mundo. Así me despido con las tres tendencias digitales de esta semana. Ustedes pueden interactuar conmigo a través de mis redes sociales, Facebook e Instagram como Lorena Fortis Zulena y Twitter como L Fortiste. Nos vemos la próxima semana.